La verdad, para poder emitir una opinión bastante personal, ¿verdad? Tendría primero que conocer un poco más, ir al fondo, probablemente algo oficial. Lo hemos visto realmente, la población salvadoreña hasta el momento lo hemos visto en redes sociales. Sabemos que hoy las redes sociales ya se acostumbra, ¿verdad? Que las entidades de gobierno puedan emitir opiniones en las redes sociales. Pero la verdad que hasta no tener algo oficial, una lista oficial, entonces no podemos, como funcionarios respetuosos de la ley, no podemos estar emitiendo opiniones de las cuales no estamos seguros. Diputada, pero ya hay una lista de Estados Unidos en que dice que se va a sancionar a Carolina Rezimas. Y ayer se miraba también otra, que es publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde también se va a sancionar a Osiris Luna y a Carlos Marroquín, ambos, los tres funcionarios del gobierno. No sé cuál sería su postura política al respecto sobre si cree que hay una injerencia de Estados Unidos, como lo menciona el presidente de la República. No hay injerencia, claro que sí hay. Eso sí, no tenemos duda, pero realmente también el presidente Nayib nos manda un mensaje bastante claro y nos dice que la comunicación con Estados Unidos sigue en pie, la comunicación no está rota. Acaba el presidente de tener una reunión con representantes del gobierno estadounidense, entonces no hay por qué temer. También yo invito al pueblo salvadoreño a que no juzguemos, ¿verdad?, sin primero escuchar también el que nos dicen las personas que están en esta lista. Porque pues nosotros podemos decir una y mil cosas, ¿verdad?, pero la verdad, para mí en lo personal, si no tengo una opinión de la persona que está siendo, en este caso, señalada, entonces yo prefiero evitarme. ¿Y a su criterio, ellos, Estados Unidos, deben de presentar pruebas? Claro, tendrían que presentar pruebas. Y en todo caso también tendría que ser la ley salvadoreña, la justicia salvadoreña, quien tenga que estar interviniendo en estos casos, no países que aunque tengamos una relación muy estrecha en cuanto son nuestros socios, confiables, como lo decimos siempre, pero sí es una marcada injerencia porque no, ellos no son la justicia salvadoreña. Gracias, diputada. Gracias, diputada.